Muchas gracias, presidente. Señor Martí, para mí y para los miembros de nuestro grupo, su intervención en esta Cámara ha sido una tomadura de pelo para los que estamos aquí. No ha respondido usted a las cuestiones planteadas y estamos hablando de un tema gravísimo, que es la seguridad nuclear, que se encuentra en riesgo en nuestro país, como hemos dicho en las sucesivas intervenciones de los distintos diputados y diputadas que hemos hablado. En su última intervención ha decidido usted matar al mensajero, atacando a los firmantes, al sindicato, firmante de una carta a la que hemos hecho referencia. A mí me parece que esa actitud es inaceptable. Usted ha hablado de que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, existen procedimientos para gestionar las discrepancias internas que garantizan la seguridad de las personas que discrepan. A mí me gustaría saber y me gustaría preguntarle cuáles son los procedimientos que existen dentro del Consejo de Seguridad Nuclear para gestionar las discrepancias. Porque me parece que no es de recibo que las discrepancias se gestionen viniendo usted de aquí a poner a caldo a técnicos que hacen una crítica legítima. Y la prueba de que esa crítica es legítima es que hoy mismo, mientras usted ha estado hablando aquí, nos han informado de que el suceso denunciado por estos técnicos en la central nuclear de Almaraz ha pasado en la escala INES del 0 al 1, lo cual viene a darles la razón con lo que ellos estaban diciendo. Y le quita la razón a usted, le quita la razón a usted, señor presidente, porque usted ha dicho también ahora mismo que no importa, que no hay diferencia entre que un incidente en la escala INES sea el 0 o sea el 1. Claro que importa. Y si no importara, ¿por qué han cambiado ustedes la metodología? A pesar de que dice que no se puede cambiar, ustedes la han cambiado. ¿Por qué la han cambiado si da igual 0 que 1? Porque no da lo mismo. Usted sabe que no da lo mismo. Y no da lo mismo, fundamentalmente, por motivos de seguridad y por motivos de opinión pública. Porque es mucho más cómodo venir para usted y para la industria nuclear venir y decir es que no hemos tenido apenas incidentes calificados como número uno en la escala. Por lo tanto, no da lo mismo. Y usted en eso se contradice y se contradice gravemente. Pero insisto en ello, es importante saber cuáles son los procedimientos de gestión de las discrepancias. Porque a mí me parece que son muchas las ocasiones a lo largo de la historia en las cuales técnicos o personas críticas dentro de su propia institución son los que han apuntado a problemas que hay que resolver. Y tal vez, quizás, puedo pensar que ese podría ser el caso. En lo referido a los asuntos que nos han llevado a algunos grupos a pedirle que viniera, dice usted que no se ha enterado del tema de los 60 años. Una vez es la única persona en España que no sabe que hay un movimiento para alargar la vida de las centrales nucleares a 60 años. Eso es algo que es público, que es notorio y que desde nuestro punto de vista es lo que está moviendo las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear y es lo que está haciendo que ustedes estén siguiendo adelante con el tema de Garoña. Pero no por Garoña, porque ya he dicho que Garoña no les interesa. Garoña no interesa a la industria nuclear. Es por lo que viene detrás. Y detrás viene la central nuclear de Almaraz. Y esa sí interesa que se pueda alargar su vida. Y todo esto es un proceso y es un proceso que tiene un objetivo. Y ese objetivo es el alargamiento de la vida de las centrales nucleares. Tampoco ha respondido sobre la cuestión del ATC, porque el CSN sigue haciendo informes valorables al ATC cuando en realidad hay un problema de competencias. Y Castilla-La Mancha ya ha dejado claro que no quiere que el ATC se establezca en Villar de Cañas. En definitiva, señor Martí, su intervención nos ratifica en lo que ya pensábamos y es que usted debe dimitir. Creemos que lo mejor para la seguridad nuclear en España es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad Nuclear pueda recuperar su credibilidad porque lo necesitamos todos. Gracias. 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 Gracias.